Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Ed y en este vídeo les quiero mostrar pues como tal la información fiscal que ahora nos está solicitando Google, Accents y lo que viene siendo YouTube para descontarnos impuestos en Estados Unidos. Muy probablemente les haya llegado un correo electrónico o hayan visto notificaciones como lo voy a mostrar pues posteriormente en lo que viene siendo la computadora. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos llenar nosotros el formulario, yo les mostraré cómo voy a llenar el mío personalmente, sin embargo deben tener en cuenta que pueden guiarse pero cada formulario o bueno cada persona debe tener presente que su caso puede ser particular ya sea porque tenga una empresa o porque haya realizado cosas en lo que viene siendo Estados Unidos. Muy probablemente te ha llegado un correo electrónico como este de lo que viene siendo YouTube indicando esta información de actualización fiscal que debemos realizar. Adicionalmente puede que también nos haya aparecido en lo que viene siendo nuestra cuenta de Google, Accents esta información y también en nuestro YouTube estudio. Ok, entonces en esas tres partes es donde nos podemos informar qué es lo que está sucediendo y principalmente lo que nos dice este correo electrónico es Hola, nos comunicamos contigo porque a partir de junio de 2021 Google deberá aplicar retenciones fiscales de Estados Unidos a los pagos a creadores que se encuentran fuera del país, bueno de ese país. En próximas semanas te pediremos que envíes tu información fiscal a través de Accents para determinar el nivel correspondiente de impuestos a deducir en caso de que aplique. Por favor envía tu información fiscal antes del 31 de mayo de 2021. Y aquí algo muy importante de no hacerlo si nosotros no enviamos esta información es posible que Google deba deducir hasta un 24% de tus ingresos totales generados en todo el mundo. Ok, esto con todo el mundo ya lo explicaré un poco más adelante de qué es lo que se trata y pues aquí nos dice más abajo qué debo hacer. Entonces dice que durante las próximas semanas pues nos llegará un correo electrónico para que proporcionemos la información fiscal a través de Accents. Sin embargo pues a mí en lo personal no me llegó ningún correo, sin embargo si me apareció pues esta información en lo que viene siendo Accents y desde allí podemos hacer el proceso para que podamos actualizar nuestra información fiscal. Y de esta manera que no llegue el momento de junio de 2021 y nos cobren un 24% que es realmente bastante en nuestros ingresos totales de nuestra cuenta de Google Accents o YouTube. Aquí también nos dan un poco de información de por qué se está realizando este proceso de actualización de información fiscal y por qué nos van a cobrar ese impuesto. Y básicamente pues lo que sucede es que Estados Unidos obviamente se dio cuenta de que Google Accents está realizando pagos muy muy grandes pues a diferentes creadores de contenidos en la plataforma de YouTube. Entonces ellos quieren aprovechar eso pues el gobierno obviamente y pues sacar un porcentaje de allí ya que esta empresa está en los Estados Unidos, fue creada allí. Por lo tanto pues ellos quieren sacar su buena parte de lo que viene siendo los otros países que también están generando pues dinero con esta plataforma. Por último acá nos indica cómo afectará esta medida a nuestros ingresos. Bueno voy a explicar esta última parte y posteriormente les voy a mostrar cómo yo en lo personal voy a registrar lo que viene siendo mi formulario. Adicionalmente les voy a explicar algunas cosas que podemos tener en cuenta para así poder deducir lo menos posible en ciertos países nada más. Ok, entonces tengamos muy presente cómo afectará esta medida a nuestros ingresos. Como tal lo que va a suceder es que si proporcionamos nuestra información fiscal es posible que sólo se apliquen impuestos estadounidenses a los ingresos que obtengas procedentes de Estados Unidos cada mes en Accents. Ok, entonces solamente del tráfico que viene de Estados Unidos a nuestro canal o a nuestro contenido pues se va a aplicar ese impuesto. Siempre y cuando obviamente hayamos enviado nuestra información fiscal. Eso sí lo debemos tener 100% claro ya que como anteriormente nos indicaba si no enviamos esta información fiscal se nos va a aplicar ese 24% al total de todas las reproducciones por ejemplo de nuestros videos que contengan anuncios. Ya sea de Estados Unidos, Colombia, Perú, de cualquier país se nos va a aplicar ese impuesto. Ok, si no enviamos nuestra información fiscal. Ahora, es decir, sólo se aplicarán a los ingresos generados por los usuarios de Estados Unidos mediante reproducciones de anuncios, YouTube Premium y las funciones de Super Chat. Estas funciones son por ejemplo supercalcomanías y membresías del canal. Ok, entonces esto quiere decir que en estos tres métodos de ganar dinero con YouTube pues nos van a aplicar este impuesto. Ahora, en caso de que no nos proporciones tus datos fiscales puede que se te aplique de forma predeterminada el tipo de retención más alto para las personas físicas, el 24% sobre el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo. Para estimar cómo podría afectar estos cambios de tus ingresos, sigue estas instrucciones. Si a ustedes les llegó este correo electrónico, pues van a poder ver las instrucciones. En caso de que no y deseen ver pues esta información o estas instrucciones, pueden pedírmelo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les enviaré el link que me aparece allí. Y bueno, aquí gracias el equipo de YouTube. Bueno, una vez ya tengamos pues clara toda esta información de el por qué y cómo nos van a deducir estos impuestos, vamos a ir a lo que viene siendo nuestra cuenta de Google Accents. Y pues vamos a ubicar este mensaje que dice importante, verifique si debe facilitar información fiscal adicional. Todos los creadores y socios de YouTube deben enviar información fiscal para asegurarse que los impuestos aplicables sobre sus pagos son correctos. Ok, entonces le doy clic donde dice administrar la información fiscal y una vez acá pues nos aparece esta información. Dice para recibir pagos de Google asegúrate de proporcionar tu información fiscal. El proceso tardará unos minutos. Dice que no hay información fiscal en los registros. Le damos agregar información fiscal. Nos abre una nueva ventana en donde debemos iniciar nuevamente sesión con lo que viene siendo nuestra cuenta de Google Accents. Aquí ya por defecto me abrió pues mi correo electrónico, solamente debo indicar la contraseña. Una vez ya indicada la contraseña pues estoy iniciando lo que viene siendo la sesión. Y como pueden ver aquí me carga esta información. Y dice información fiscal de Estados Unidos. Responde las siguientes preguntas para encontrar el formulario fiscal correcto. El IDS, la autoridad fiscal de Estados Unidos, solicita que la información fiscal se escriba usando letras de la A a la Z o números. Para caracteres acentuados solo usa la letra por ejemplo N en lugar de Ñ o A en lugar de A con una tilde. Entonces no debemos usar pues palabras que no estén en el alfabeto por ejemplo de Estados Unidos. Que viene siendo la Ñ o adicionalmente pues allá como no se usan los acentos. Pues sin ningún tipo de acento o tilde. Ok, entonces ¿qué tipo de cuenta representa pues Edwin? Que aquí estaría mi nombre completo pero obviamente lo voy a cubrir por temas de privacidad. Y aquí vamos a colocar si somos una persona individual o si somos una persona jurídica o entidad. Esta segunda es más que todo para empresas. Yo en mi caso soy una persona individual, no tengo ninguna empresa. Y vamos a dar clic en lo que viene siendo siguiente. Ahora pues voy a bajar por aquí, dice ¿Eres ciudadano o residente de Estados Unidos? En mi caso no lo soy, le doy clic en no. Ahora le vamos a dar clic donde dice siguiente y vamos a bajar por acá y dice selecciona el formulario fiscal W8. Según las respuestas que proporcionaste debes completar un formulario W8. Entonces para mi caso existen solamente dos. Sin embargo eso va a variar dependiendo si somos una persona jurídica o entidad o si somos ciudadanos de Estados Unidos. Entonces deben tener en cuenta eso, no siempre van a aparecer solamente estos dos. Pero para mi caso sí aplica. Entonces dice W8B. Este formulario se usa generalmente para personas físicas no estadounidenses y para reclamar beneficios tratados tributarios. Y la otra que es W8SI. Este formulario se usa generalmente para entidades comerciales o personas físicas no estadounidenses que generen ingresos relacionados a sus comercios o empresas de Estados Unidos. Y envíen una declaración de impuestos de este país. Entonces para mi caso es el formulario el W8B. Ese sería. Y le voy a dar clic donde dice comenzar el formulario W8B. Ok. Aquí me redirige a lo que viene siendo el siguiente paso. Debemos esperar un poco. Y ahora nos dice asegúrate de que esta información coincida exactamente con la figura de tus documentos fiscales. Y que un representante autorizado de la entidad legal firme el formulario. Entonces aquí como tal está el nombre de la persona física. En este caso pues claramente es mi nombre. Podemos colocar también una razón social que nosotros tengamos o entidad excluida. En mi caso no la tengo. Solamente pues voy a dejar mi nombre. El país de ciudadanía. Voy a colocar el país en el que estoy residiendo actualmente. Que es Colombia. Y ahora vamos a bajar por acá. Dice el número de identificación del contribuyente TIN. Es un número de procesamiento tributario que exige el IRS para algunos formularios fiscales. Bueno ahí podemos tener más información. Pero en mi caso pues no aplicaría nada de esto. Sin embargo hay algunos países en los que se aplica. Como por ejemplo lo es España. Ok. Entonces ahí deberían proporcionar esta información. Y en mi caso pues lo dejaría en blanco. Le voy a dar clic en siguiente. Y ahora dice la dirección de residencia permanente. Es un apartado postal o una dirección a cargo de horas enviar la documentación adicional. Bueno en este caso lo dejaré así. Y vamos a colocar que es de Colombia. Voy a colocar aquí mi dirección. Claramente lo estaré cubriendo. Y adicionalmente nos dice que podemos colocar una línea 2 de la dirección. En este caso esto es opcional. No la voy a colocar. Porque eso es en caso de que tengamos por ejemplo otra casa. O tengamos una oficina donde deseemos colocarla también. Etcétera. Ahora voy a indicar la ciudad que es en la ciudad de Bogotá. Y el departamento voy a colocar Bogotá. Para lo que viene siendo el código postal. En el caso de Colombia nosotros podemos ir a lo que viene siendo Google. Por ejemplo aquí vamos a escribir código postal Colombia. Y aquí nos va a aparecer una página. Que es código postal.gov.co. Y desde allí podemos pues obtener lo que viene siendo nuestro código postal. Entonces una vez en esta página vamos a dar clic en estas tres rayitas. Vamos a poder indicar que vamos a colocar lo que viene siendo una dirección. Aquí debemos indicar la dirección. Y acá lo que viene siendo la ciudad o el departamento. Lo podemos indicar. Le damos en search. Y posteriormente a ello nos va a indicar lo que viene siendo nuestro código postal. Solamente deben ingresar a esa página y ya lo pueden pues obtener. ¿Ok? Eso para lo que viene siendo Colombia. Sin embargo pues ustedes pueden investigar dependiendo en el país en el que estén. Cómo poder obtener su código postal personal. Pues de la dirección donde viven. Ahora bien pues voy a colocar mi código postal pues aquí. Y acá voy a indicar que la dirección de correo postal es la misma que la dirección de la residencia permanente. Voy a indicar aquí esto. Voy a bajar ahora por aquí. Le damos clic en siguiente. Acá ahora en el tercer paso dice tratado tributario. ¿Quieres solicitar una tarifa de retención reducida de conformidad con un trato tributario? Bueno esto va a depender del país en el que estemos. Hay países con los que Estados Unidos tiene convenios y cosas así. O un tratado tributario más bien es la palabra. Y en ese caso ustedes pueden identificar si su país lo tiene o no. Dando clic aquí en sí. Y posteriormente a ello vamos a poder indicar lo que viene siendo pues nuestro país. Bueno vamos a identificar si está nuestro país. En mi caso pues no está Colombia. No está ese tratado en lo que viene siendo este país. Pero por ejemplo si ustedes ven en España si está. En México si no estoy mal también está. Aquí está México. Y por ejemplo vamos a seleccionar que es México. Y posteriormente a ello lo que nosotros podemos hacer es seleccionar pues lo que viene siendo los servicios. Vamos a colocar pues el artículo y el párrafo 1. Y acá vamos a poder colocar que la tasa reducida va a ser del 0%. Es decir no nos van a cobrar ese impuesto porque es como si estuviéramos pagando tanto impuestos en Estados Unidos como en México en este caso. Entonces pues hay leyes que dicen que solamente pueden pagar en un solo lugar. Y en este caso pues aplicaría de esta manera. Si bajamos por aquí dice que para esta información debemos tener un team internacional. Realmente si recuerdan pues en un paso anterior al principio no solicitaban este team. Y en mi caso pues yo no lo coloqué porque aquí en Colombia pues no está esta información. Entonces en mi caso voy a subir nuevamente por acá. Y en mi caso pues voy a colocar que no porque mi país no está en este listado. Entonces doy clic en no. Y ahora le voy a dar clic en siguiente. Esperamos a que nos redireccione. Y ahora en este cuarto paso dice que podemos ver una vista previa de lo que viene siendo el documento del formulario W8BEN. Que es algo predeterminado. Vamos a dar un clic allí. Y aquí ya podemos ver el documento W8BEN. Pues ya llenado automáticamente con toda la información pues que indicamos anteriormente. Y les recomiendo que lo descarguen. Yo en mi caso pues ya lo voy a descargar por aquí de una vez por todas. Listo ya lo descargué. Voy a cerrar esto por aquí. Y lo importante en este caso es que ustedes identifiquen que toda toda la información que está en este formulario esté correcta. Entonces una vez ya identificado que esté toda la información correcta. Vamos a regresar nuevamente a nuestra cuenta de Google Accents. Y vamos a confirmar que revisamos los documentos fiscales generados según mi leal y saber. Y creo que son verdaderos, correctos y que están completos. Y pues claramente a ustedes van a aparecer más o menos formularios dependiendo de su caso pues personal. Vamos a darle aquí confirmamos. Le damos clic en siguiente. Ahora bajo por aquí. Y tenemos el paso número 5 que dice certificación. Bueno aquí ustedes pueden leer todo esto. No se los voy a leer completo porque es algo muy largo. Ustedes lo pueden pausar el video. O ya sea cuando ustedes hagan el proceso ir leyendo esto. Vamos a colocar aquí pues la solicitud que nos da. Que es colocar nuestro nombre legal completo. Lo voy a indicar. Una vez indicado voy a bajar por aquí. Y tenemos ahora dos opciones. Dice eres la persona que figura en la sección de la firma. Y dice sí soy la persona que figura en la sección de la firma. Y completo este formulario en mi nombre. Dice no, no soy la persona. En caso de que la persona que esté llenando toda esta información sea un agente, un abogado, etc. Yo claramente aquí coloqué que sí soy esta persona. Por lo general los que llenamos esto pues somos los que estamos directamente relacionados con la cuenta. Le damos clic en siguiente. Y aquí ya estamos en el sexto y último paso que dice actividades y servicios realizados en Estados Unidos. Y declaración jurada. La persona física o entidad que se identifica en el artículo de identificación fiscal. Ha llevado a cabo servicios o actividades para Google dentro de Estados Unidos. En mi caso no, no he realizado ninguna actividad dentro de Estados Unidos para Google. Le doy que no. Y ahora nos dice que certificamos que los servicios proporcionados a Google o sus afiliados se realizarán únicamente fuera de Estados Unidos. De cualquier trabajo de capital. Bueno colocamos que sí, lo certificamos. Ahora dice declaración jurada de cambio de estado. Proporcionarás información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya existente que ha recibido pagos con anterioridad. O bien un perfil que ya existe y ha recibido pagos con anterioridad. Ok. En mi caso personal yo ya he recibido anterior dinero de Google Accents. Ya me ha realizado pagos y por esto voy a colocar esta segunda opción que dice proporcionaré información fiscal para un perfil de pagos que ya existe y que ya ha recibido pagos con anterioridad. En caso de que ustedes no hayan recibido ningún pago aún por Google Accents deberán seleccionar pues lo que viene siendo la primera opción. Entonces voy a colocar la segunda opción para mi caso voy a bajar por aquí y ahora nos sale la opción que dice bajo pena de prejurio declaró que la información y las certificaciones incluidas aquí no sufrieron ningún tipo de cambio. Excepto que bueno ahí si en caso de que tengamos algún tipo de cambio vamos a colocarlo aquí pero en mi caso no me imagino que esto es supremamente algo excepcional y le doy clic en enviar. Una vez ya enviada esta información nos va a decir que por ejemplo en este caso el estatus de este formulario que acabo de enviar ha sido aprobado el 11 de marzo que es el día de hoy. Y acá pues nos muestra los porcentajes de impuestos que nos descontarán de lo que viene siendo solamente de las visitas u obtenciones de ingresos en lo que viene siendo Estados Unidos. Del resto de los países no se va a aplicar este descuento de impuesto para que lo tengan muy presente. En caso de que ustedes hayan cometido un error o necesiten algún cambio en su formulario deberán ir aquí donde dice enviar formulario nuevo y realizar una nueva solicitud. Adicionalmente nos va a llegar un correo electrónico como este diciendo que nuestra información fiscal ha sido aprobada y pues esto también pues es netamente informativo.